¡Hola a todos y todas! Hoy os traigo un top 5 libros que más me han gustado en este 2016 aunque he tenido que escoger bastantes, lo voy a dividir en libros autoconclusivos o libros sueltos que he leído de sagas y por otra parte sacaré otro libro de sagas que más me han gustado bueno, vamos a empezar con este vídeo que es el de libros terminados por una parte está el de Inferno de Dan Brown que aunque es una saga, se pueden leer totalmente independientes y yo justo este año me leí el de Inferno, me gustó bastante además vi la película, con lo que hizo reforzar más que me gustara este libro porque la película, pues como siempre faltan cosas o cambian cosas es un libro que a mí me gustó, que tiene muchísima acción y que lo recomiendo totalmente hay algunos libros que no os voy a enseñar por tanto en físico porque los tengo dejados, pero si me acuerdo os dejaré por aquí una imagen o algo así por otra parte, otro libro que me gustó fue El niño que se olvidó de dormir de Lars Smith, con ilustraciones de Adolfo Serra de todos estos libros tendréis el vídeo en el canal ya que he subido reviews de cada libro es un libro con historias cortas que al final se interrelacionan todas y tienen su lógica a mí me gustó porque además ya os digo, las historias se hacen muy cortas tiene ilustraciones a ver si os puedo enseñar alguna tiene ilustraciones así me gustó bastante y lo recomiendo totalmente y está entre mis top 5 de este año otro libro que tampoco tengo es La bibliotecaria de Ashwitch es una historia que me gustó bastante que me caló hondo además me encantó el cameo que si se podría decir así que hace Nana Frank y su hermana te cuenta el punto de vista desde dentro de un campo de Ashwitch que además está basado en hechos reales es decir, la protagonista existió de verdad y contó la historia de verdad y desde luego hay momentos en los que se te pongan los pelos de punta no los recomiendo para gente sensible pero también se cuela en el top 5 otro de los libros que también me gustó muchísimo es El fuego en el que harlo de Mike Lightwood que ahora mismo es un libro suelto pero posiblemente se convierta en una biología ya que el autor va a sacar una segunda parte entre comillas sobre uno de los personajes El fuego en el que harlo es una historia que trata la temática LGTB de un chico homosexual la verdad es que es bastante duro ves momentos que desde mi punto de vista no son actos para gente sensible como el chaval se autolesiona como lo pasa mal como consigue salir también y totalmente recomendable y luego por otra parte también se cuela en el top 5 el libro de las casas encantadas de Clara Taoces que tampoco lo tengo ahora mismo porque lo he dejado es un libro que nos cuenta varias historias con datos objetivos sobre varias casas que se han considerado encantadas o embrujadas y nos da datos sobre ella testimonios un poquito todo y está muy bien como material de investigación o material de estudio y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí